Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver la localización y cómo conseguir otro cofre oculto que hay en la cámara de cristal después de matar al templario por la zona secundaria que se baja al laberinto de las gorgonas. Lo que tenemos que hacer para conseguir ese cofre es matar al templario sin que se teletransporte ni una vez. Bien, los que tengan hechicero, la clase de hechicero, se tendrán que equipar con la granada solar, la clase Aero del Sol, nos equipamos la granada solar y la habilidad Super Canción Flamígera. Ahora vamos a explicar el porqué y cómo lo hacemos. Bien, cogemos el escudo, este de aquí, y saldrá el templario. El del escudo se viene a esta zona y no hace nada más, nada más que tiene que curarlo cuando los oráculos nos infecten, marcados por un oráculo. Lo que tenemos que hacer ahora simplemente, el templario está ahí en medio, lo que tenemos que hacer es tirar las granadas solares, como vamos a ver ahora, la tenemos cargada y le tiramos las granadas. Simplemente esto es todo, ¿vale? Una vez que estemos marcado, nos purifica y seguimos tirándole las granadas. El templario poquito a poco irá retrocediendo, ¿vale? Con el tema de las granadas y demás, el templario va a ir poquito a poco para atrás, para atrás, para atrás, como vemos aquí en el vídeo. Seguimos tirándole, vamos matando a las arpías que van saliendo. Poquito a poco el templario aquí abajo no nos puede hacer nada. Cuando nos disparen nos cubrimos un poquito hacia la derecha, aquí debajo. Y tenemos las granadas cargadas, se las vamos tirando y poquito a poco va a ir retrocediendo el templario hacia atrás. Seguimos tirándole granadas, si tenéis otra granada, pues igual, también vamos tirándole todo, ¿vale? Todo lo que tengamos. Una vez que llegue aquí al final, como estamos viendo, el templario caerá por el precipicio. Bien, vemos ahí que el templario cae y nos darán las recompensas de haber terminado con el templario. Y esto se tarda unos 4 o 5 minutos más o menos, una forma sencilla para poder conseguir el cofre. Vale, bien, una vez que lo hayamos terminado, lo hayamos matado, cogemos por aquí por la entrada secundaria que tiene esta zona para bajar al laberinto y nos metemos, ¿vale? Aquí encontraremos un cofre, este cofre no lo abrimos, este cofre contiene una flor espiritual, así que no lo abrimos, ¿vale? Porque si no, el cofre de abajo no sale. Esto no lo puedo confirmar 100% porque no lo he confirmado, pero bueno, no me la juego, es una flor espiritual, así que no la cojo. Una o dos flores espirituales. Así que no lo cojo, me dijeron que no lo cogiera porque no salía el cofre de abajo, no sé si será cierto o no, pero bueno, como es una flor, no lo cogemos. Tiramos por la escotilla que hemos visto, por el huequecito y seguimos bajando por aquí toda la zona esta. Bien, para llegar al cofre de abajo, ¿vale? Tener cuidado con los saltos y demás porque son saltos grandes, ¿vale? En algunas ocasiones, como este por ejemplo, son saltos que nos podemos matar. Así que con mucho cuidadito seguimos bajando. Esto creo que es camino único, creo que no tiene más recoveco. Pero de todas maneras os lo dejo el camino completo para que veáis donde se encuentra exactamente la ubicación del cofre. Y es un cofre que te puede dar fragmentos, energía ascendente, en fin, como los demás cofres, ¿vale? No es el cofre que contiene la flor espiritual ni nada, es un cofre como los otros del laberinto, por ejemplo. Así que está bien saberlo. Bien, seguimos bajando por aquí con mucho cuidadito. Y ya estamos cerquitas del cofre, ¿vale? Dejo el camino completo para que veáis por si se perdéis por aquí y demás, pues por lo menos que tengáis una referencia. Si el templario se llega a teletransportar alguna vez, ¿vale? Y bajáis por esta zona, porque la zona va a estar abierta, ¿vale? Y llegáis al cofre, el cofre no estará. Por lo menos a mí no me ha aparecido, ¿vale? Por eso digo que el templario hay que matarlo sin que se teletransporte. Me lo comentó un compañero, mira, hay que matar al templario sin que se teletransporte. Lo probé, el cofre estaba, también probé, bajando por aquí, matando al templario normal. Que el templario tampoco es que sea muy difícil matarlo de la forma tradicional. Y el cofre no estaba. Así que por eso digo que matarlo de esta forma para que no se teletransporte y tengáis seguros aquí el cofre. Bien, nos metemos por esta zona de aquí abajito y ya estamos llegando aquí a la zona final. Vale. Llegamos aquí a la derecha justo una vez que vayamos a salir. Aquí hay un hueco que nos tenemos que meter por ahí, ¿vale? Aquí me adelanta un compañero con el ansia y se mete. Y aquí está la zona donde está el cofre detrás de este hueco, ¿vale? Aquí tenemos el cofre. Y como digo, he llegado a bajar aquí de la forma que he dicho y el cofre no estaba, ¿vale? Como vemos aquí el cofre no estaba. Así que hacerlo de la forma que os he dicho, que no cuesta trabajo. Es sencillito hacerlo. Y nada chicos, esto ha sido todo. Esta localización de este cofre que la verdad que no tenía yo cuando hice el otro vídeo no tenía constancia realmente de este cofre. Hasta que me lo comentaron unos compañeros y demás. Os lo dejo para que lo podáis conseguir las veces que hagáis la cámara. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado. Suscribiros y like para estar al día de todas las novedades y todas las noticias de Destiny. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!